Hola, hola, hola a muchos mundosjeteros, estamos aquí en la Gamépolis de Málaga y bueno, como podéis ver, estamos en el stand de Mundo GT con muchos mundosjeteros por aquí, está la zona repleta de mundosjeteros y bueno, nos vamos a ir al primero que encontremos, como el caso de Korki vamos a tenerlo por aquí, lo tenemos aquí que está pendiente a la play que intentamos arreglar durante esta mañana y por fin parece que funciona, ¿no? Esa que os lleve ya cuatro horas pillado y eso no hay manera de que funcione pero los cabrones no habéis pillado la entrevista, mamones Pues bueno, parece que finalmente tendremos carrera de cuatro así que no habrá que hacer trapicheos ahí entre quien se clasificará el segundo mejor tendremos todo completo, ¿verdad? El primero será Miguel, el segundo del grupo será yo por el mejor tiempo o Pincho, vamos, no sé, pero está disputada ya la cosa con Miguel aquí ¿Veis a Miguel como claro favorito a ganar o crees que habrá rivalidad en esta final? A Miguel es muy malo, le ganaré yo Aparte de vosotros dos, ¿crees que alguien se podría meter en la final o...? El Pincho, o el Vicky si participa, o Alberto, vamos, cualquiera Pues como podéis ver está la Gamépolis abarrotada, abarrotada como comentamos en la primera edición y seguimos teniendo aquí mundos heteros como el caso del Billy que lo tenemos aquí, nos da la espalda, pero lo voy a poner aquí de frente para que no se despiste y bueno, estamos aquí que hace poco que has llegado pronto te irás, pero aprovechamos para el tiempo que te tenemos aquí para entrevistarte, así que ¿cómo estás viendo las finales, bueno, en este torneo de eventurismo? Pues primeramente saludar a todos, muy buenas, a ti también Javi que ya te pude conocer ayer, que ya habíamos hablado montones de veces por WhatsApp igual que con Toni y aparte, como tú has dicho, nada, venir un ratito solamente pero intentar conocer el máximo número de gente también y saludar a los compañeros como Pincho, Corki, Alberto, que también has venido hasta aquí Toni y nada, la verdad que siempre es un placer poder estar aquí con Fonso que siempre se lo curra bastante y nada, como tú dices, aquí viendo el torneo y viendo el nivel que hay que hay también gente que aunque no tenga el juego, la verdad que se nota que tiene muchas manos y nada, tenemos aquí también a nuestro compañero Alberto, compañero de equipo también ¿De qué estamos hablando? Pues nada, aquí comentando sobre el torneo y saludando aquí a los mundos eteros van dándole un saludo a todos así que, no sé, coméntanos tú qué te parece, hoy que has venido aquí que llevas más horas que yo comenta a ver qué te parece aquí esto Bueno, el ambiente ha estado muy bien, la competición de momento está yendo como la seda hemos tenido problemas con una Play que no hemos podido resolver hemos contratado a un nuevo entrevistador, Javier Maki lo hemos contratado, lo hemos puesto en nómina de becario pero por lo demás bien, hemos probado las Oculus Rift que es el futuro del Steam Racing, todavía marea un poco quizás pero la verdad que es una pasada y ya aprovechando también, bueno Javier Maki, ¿cómo va el fin de semana? ¿Qué tal ayer el día por aquí? Pues la verdad que es muy duro pero muy divertido una oportunidad que teníamos que aprovechar, una oportunidad que no se me podía escapar y bueno, como todos saben, tengo el tiempo limitado aquí en España y obviamente cosas así y eventos así no se pueden dejar escapar y bueno, una gran oportunidad de conocer a muchísimos mundos heteros conocer a grandes personas que he estado hablando durante mucho tiempo por micro viendo en vídeos pero al fin los estoy viendo en persona y es un placer la verdad ¿Crees que el Steam Racing está en el sitio que se merece a día de hoy? Yo creo que debe aumentar, yo creo que debe tener más visualizaciones y estar en un puesto superior ¿Cuál crees que serían los principales problemas para que el Steam Racing no esté donde debería estar? Pues... ¿puedes repetir la primera pregunta? Sí, sí, ¿cuál crees tú que son los problemas de que el Steam Racing no esté donde deberían estar? El Steam Racing ahora mismo Bueno, principalmente estamos viendo aquí en Amépolis estamos viendo como stands como el de LOL pues tienen escenarios que no caben una sola persona estamos viendo por ahí otros que no caben nada ¿Qué estáis haciendo? Bueno, bueno, se nos... Me interrumpe, me interrumpe Ahora, sí, sí, estábamos... ¿Te has metido en una entrevista? Sí Sí Vale Ahora te quedas Ahora te quedas, ¿vale? Ahora te quedo Tenemos aquí a Toni uno de nuestros diseñadores de Mundo GT por lo cual te haremos la misma pregunta el día de ayer, ¿cómo crees que ha sido en general aquí en el Steam Racing? Aquí en el Steam Racing, una locura la verdad por la noche por la noche fue un locurón por la noche fue un locurón pero aquí la verdad que por la tarde hubo muchísima gente la verdad que Javi se comportó como un jabato a cosas como son y yo para ser el primer año que vengo, genial ¿Pero jabato porque oza o algo? Sí Oza Jabato porque se comportó bien Estaba atento ahí a la que saltaba la gente que no era muy limpia, ya sabes tú ¿El futuro del Steam Racing cuál crees que es? Eso es una pregunta trampa, ¿no? Bueno, para el futuro del Steam Racing bueno, ahí está ya veremos a ver qué sucede Te voy a hacer la misma pregunta que le hemos hecho aquí a Javi y Maki ¿Crees que el Steam Racing está en el lugar que le corresponde? No Para nada Vamos a estar en el Steam Falta Nos falta muchísimo Nosotros la verdad que por suerte aquí Mirá, Fosho se ha ido Bueno, nosotros seguimos con nuestra tertulia Por suerte la verdad que la comunidad Steam Racing que tenemos aquí en España la verdad que nos llevamos todos la mayoría nos llevamos todos bastante, bastante bien Bueno, estamos viendo en pantalla a Pincho que está celebrando su victoria No sabemos si seguirán la siguiente fase Pincho, ven por favor A ver, Pincho, Pincho, por favor Pincho, bueno No, no, mientras viene Pincho si queríamos aquí hablar de que el ganador de la GT Academy ¿Vale? Es del equipo de la escudería TEN que tenemos aquí al jefe de equipo ¿Vale? Por lo cual, ¿qué nos podría contar ¿Qué nos podría contar de Chife 10? No, yo no solamente iba a hablar de Chife sino lo de aquí le iba a mandar un saludo y mucho ánimo y mucha fuerza tanto a Chife como a Macro Adri como a Kitus y también ¿Quién era el otro? A Víctor de Gas y la verdad que mandarle un saludo a los cuatro y que mucha fuerza, chavales y que tenéis que por lo menos uno de vosotros tiene que llegar que eso tiene que ser el futuro de Steam Racing como estabas tú preguntando Uno de los mundos heteros Uno de los mundos heteros Chife 10 que será que será vamos a Bueno vamos a ver ¿Cuáles han sido las sensaciones con iRacing y con las Oculus? Pues espectacular Nunca había visto nada igual la verdad La primera vez que que lo pruebo y sensaciones magníficas ¿Físicamente ¿Cómo te encuentras? Físicamente Físicamente bien la verdad Ni mareos ni nada Nada, al revés con muchas ganas de cogerlo ¿Crees que es el futuro este de Steam Racing? Sí Definitivamente sí Definitivamente Pues aquí lo tenemos Bueno pues ya no sé a quién más coger Javier Macchi Así que mundos heteros Nos vemos en las siguientes Recordad Gameplay 2015